Vamos, hacer el amor Vamos, Yacomán, hazlo, hazlo No tengas miedo Es casi un niño, blanco como el yongu Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de dolor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus uñas arañándome en la espalda Sin tus manos que me estrujan Todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Y endulzan yo no siento nada Vamos, Léa Hacer el amor con otro Dímelo, Diana No, no, no Dame más Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte Con él Cuando Marbel cierra el ojo y ella quedó así No, ella cierra el ojo y a uno se le empieza a aguar Es impresionante ¿A usted le sale? ¿A qué año se la dedicaron alguna vez? Hacer el amor con otro No, no, no No, no, no Analice la letra Ella no había nacido Ella no había nacido No, ya correteaba por ahí Bueno, ha llegado el momento Ay, el momento esperado Sí, pocos lo han superado Muchos han huido Sí, otros han desfallecido en el intento Pero hoy arrancamos con Yolanda y su test del amor El test del amor, sí señor Qué lindo, qué lindo Son dos preguntitas Sí, eso es mejor dicho del todo No hay chance Dos preguntitas Son dos preguntitas Dos preguntitas Y arrancamos con la primera, Yolín Atención ¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Alex a Yolanda? Con detalles Con detalles Hubo dos, dos propuestas de matrimonio La primera Tampoco vamos a chicanear aquí Pues no acepto Si no me casé en Cartagena, tengo que chicanear Con la pena de mano Por lo menos con la propuesta Pónganme cuidado La primera Todos para chicanearse van para Cartagena Pónganme cuidado Pero te dijo dos porque la primera le dice que no La primera, no, no, no La primera fue en un restaurante Y estábamos ahí todos comiendo con el Yoliparche Y de repente yo veo que él se va Que él se va para la banda Él no es así O sea, mi amor, es músico Él es guitarrista, es pianista, es cantante Y él se fue para la banda cuando resultó Cantando Estoy viviendo Y yo, mi amor, que Y aprovechó y en el interludio Dijo que se había parado ahí para eso Y ahí me pidió que si nos casáramos ¡Qué belleza! Y la otra Y la otra fue cuando vinieron mis papás Debía hacerlo oficialmente Y él no lo quiso hacer en una cena con mis papás Sino aprovechó un concierto que teníamos en tributo Entre el cielo y la tierra en el Teatro Santa Fe Nuestra casa Y estábamos ahí cuando de repente En la primera intervención de la canción de los dos Él hizo el pare, tenía todo fríamente calculado Hizo apagar a todo el mundo Llevaba el anillo Y pues aprovechó que estaban mis papás ahí en el público Para pedir que nos casaran ¡A la antigua, a lo clásico! Los reyes azules existen Yo no pedí príncipe Veamos qué dice Alex ¿Qué dijo Alex? Bueno, hubo dos propuestas La primera en un restaurante llamada Gato Gris A ver a la orquesta tocando Y les pedí que tocara la canción Nuestro Sueño Y se la canté La segunda fue en un show que hacemos juntos Le quité uno de los anillos que ella usa en el show Y durante una de las canciones Hice que apagaran las luces Que pararan la orquesta Y le tuvo su matrimonio dentro de la obra La respuesta es correcta Muy bien Una pregunta ¿Qué objetos tienes que te niegues a votar? Ay no, yo sí, lo mío sí es muy difícil Dos o tres La pobre viejecita ¿Los que, mejor dicho, Alex te quiere votar Y tú no, mi amor Esa espantufla de Alf, no me la vote Estos tenis con... Estos tenis... Espantufla de Alf, no, no las toquen Ay no, pero él no Él en eso no se mete Si es por traerlo a él a colación Él en eso no se mete Él no es de los que me dice ¿Por qué no votas eso? Pero yo tengo... Yo soy excéntrica en las colecciones O sea, tengo colección de pelucas Colección de zapatos Colección de botas Colección de esto Entonces, pero hay unas Por ejemplo, unas de peluche blancas Que son muy difíciles Que voy a... Casi me las pongo en planchando el despecho Pero es que no tienen... Eran blancas en un inicio Eran casi blancas Pero ahí están Esa es una de las... Piensa en lo que él respondió Ah, es que le dijeron a él El test del amor El original No acepte imitaciones Ay no, ahí sí es... ¿Listo? Te vas solo con la... ¿Qué imitaciones? ¿Te vas solo con la babucha blanca? ¿O será una chaqueta? Puede ser Chaqueta o pantufla Abramos el paraguas Pero las pantuflas de Alpsi no Alex Erna Es muchas cosas de ropa Que se niega a botar Sobre todo muchos zapatos Los gorros Las gorras Los moños Y todos los accesorios Se niega a botar Las manillas Los, 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 los Los, los Milando delgado Para mí en Infinita La respuesta es Correcta Sí, 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 sí Estarón a Sebastián